Hola, soy Manolo, ya me viste invitando a Antonio Molina y hoy quiero que me conozcáis un poco mejor. Pasad para mi casa. Bueno, por circunstancia, ahora tengo mucho tiempo libre y soy yo el que me encargo de las tareas de la hogar. También aprovecho la mañana para estudiar porque, entre otras cosas, me estoy sacando el título de Vigilante de Seguridad. ¿Me acompañáis? Corre que lleguemos pronto a Córdoba en la sultana. Bueno, además de aprenderme tantas leyes, también tengo que prepararme físicamente. Y en Almería tengo el mejor gimnasio del mundo. Hola. Hola. ¿Cómo ha ido? Un cole. ¿Bien? Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Le has escrito uno? Sí. Bueno, vaya. El programa, ya de por sí, me parece estupendo, me parece muy original, muy divertido, diferente. Y una oportunidad increíble para él. Y una oportunidad increíble para él. Creo que ya es su momento. Yo quiero que gane el programa porque le quiero a ver siempre muy feliz. Manuel con tanto carbón, bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha dado un repasito, una duchita, un baño, ¿eh? Está escamondado, está limpísimo y preparado para enfrentarse a un tema de Valderrama. ¿Qué tema le ha tocado? ¿Cómo se ha empleado con el maestro Josemi para llegar a buen puerto? Lo vamos a ver. Bueno, estás viendo. Entonces, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien. Podemos ver el tono. Si te lo subes mucho, te puede pasar que te vayas a tu personaje, a Antonio Molina, y entonces... Entonces lo hemos dejado intermedio, más o menos, para que no me salga la voz tan fina. Hay una cosa. Juanito hacía un vibrato con la voz que los quiere oír. Hay que encontrar el vibrato ese que tenía Juanito Valderrama tan característico. Vamos a verlo en el plató, con la orquesta, con todo. Y bueno, y desearte mucha suerte. Pues muchas gracias. Yo estaba ahora mismo escuchando a Antonio Molina, que es el que tú te sabes. Me cuesta trabajo quitarme de Antonio Molina porque son muchos años cantando por ahí y me cuesta trabajo. Es que tú estás cantando como canta Manuel Ferri. ¿Vale? Pero no lo que te he pedido en la clase. Me ha dicho que ponga un poquito la voz más grave y ya lo aseguro que lo consigue. ¿No puedo salir así? Aquí estamos. Hoy de guapo. El otro día de minero y hoy de guapo. Bueno, Manuel, ¿cómo se nota que vienes de la mina? Qué fría tienes la mano, chiquillo. De verdad, qué fría. Bueno, has dejado la mina, te has pegado una ducha para convertirte en el rey de la carretera. La película es de 1956, por cierto. No corras. Nunca hay que correr en la carretera. Además, en aquella época, superar los 30 kilómetros a la hora era ya un éxito. Así que imagínate. No corras, por favor. No, no. Yo siempre muy lentito. Lentito. Directamente desde Huelca, la Almería. Sí. Preparado para todos ustedes. Manuel Ferre, el rey de la carretera. Yo soy el amo del mundo. Yo no me cambio por nadie. Yo mando en la carretera. Y además tengo a mis mares y una mujer que me quiera. Si deja mi fantasía, sin barrera el pensamiento, de alfombra mi Andalucía, por corona el firmamento es a la divisa mía. El reino de la alegría retumba en mi corazón. De toda mi Andalucía, yo soy el dueño y señor. Golondrina, golondrina, mi mulilla jerezana. Corre que lleguemos pronto a Córdoba la Surtana. Yo soy el amo, señores. En la sierra y en el llano. Me cantan los ruiseñores. Por la mañana temprano. Cuando despiertan las flores. ¡Saben en España entera que no tengo competencia! En mi fama no hay frontera. Me nombró la Providencia, el rey de la carretera El reino de la alegría retumba en mi corazón De toda mi Andalucía, yo soy el dueño señor Golondrina, Golondrina, mi mulilla jerezana Corre que lleguemos pronto a Córdoba la Sultana Golondrina, Golondrina Tan garbosa y postinera Que mientras viva seré el rey de la carretera ¡Gracias!